El juez atento, arranca mala la partida para Cisco Bay, la número 2 tiene problemas y se ha quedado en la última colocación, salta T.D. Stray a tomar el primer lugar por dentro, por fuera la número 5, pero Valid Impari viene a buscarla y la desplaza, en el tercero se viene quedando Important, en el cuarto está la número 6, A of the Wildcat, mientras que la número 2, Cisco Bay, se queda a unos 10 cuerpos en el último lugar, dominando prueba en la party, la número 5, muy contenida sobre T.D. Stray que está en el segundo lugar a dos cuerpos, en el tercero viene pasando por la parte externa A of the Wildcat, en el cuarto se queda Important, mientras que la número 2, Cisco Bay, continúa en el último puesto, 23-3, parcial cómodo de competencia, Prevalent Party está adelante, ataca para el segundo T.D. Stray, está a unos 4 cuerpos, al tercero mejora bastante Cisco Bay, en el cuarto A of the Wildcat, mientras que la número 4, Important, está bastante lejos en el último puesto, Prevalent Party está en punta, trae ventaja de 4 cuerpos, con Rosario Montañez y acerca T.D. Stray con Forest Boy, viene a buscarla, por la parte externa, 47 para la media milla, en el tercero aparece Cisco Bay, van a ingresar ya a la recta final de la A of the Wildcat, está adelante Prevalent Party, se acerca T.D. Stray por la parte externa, está a 4 cuerpos, se sigue acercando cuando ingresan a la recta de la A of the Wildcat, dominando Prevalent Party, insiste T.D. Stray por la parte externa, sigue insistiendo, está a 3 cuerpos, pero está crecida Prevalent Party con Rosario Montañez, en el segundo T.D. Stray, pero que va, se les viene de punta a punta, la dejaron correr sola adelante, y se creció, ganó Prevalent Party número 5, segundo T.D. Stray, tercero para el 2, Cisco Bay, cuarto A of the Wildcat, cuarto caminando, quinto caminando, Important.